Estamos en la semifinal del fútbol infantil de Cutralco, en categoría 2005-2006. En esta oportunidad están jugando al Info Huracán. La final del año, por el final de la 2007, la final posiblemente en las semifinales, la noche muy fuerte y el domingo lo terminamos todos. No entiendo, no entiendo, no entiendo. ¡Gracias!